qué tal mi gente del ala marcos ortiz hoy vamos a estar conversando acerca de un tema sumamente interesante o sea verdaderamente de tres temas interesantes si es la primera vez aquí en el canal si la primera si me estás escuchando a través del podcast básicamente esto esto es inversión con sentido común si estás primera vez por acá te pido lo único te pide que te suscribas que compartas todo lo que estamos comentando por acá para que más personas puedan tener acceso a todo esto que estamos comentando ahora vamos a concentrar en tres temas fundamentales primero que amazon acaba de cerrar el trato de la compra de mtm hace varios meses atrás y un vídeo acerca de por qué esto era sumamente importante para amazon a lo acaba de cerrar incluso después de todo el challenge que le hizo la ftc la federal trade commission dentro de los eeuu segundo es el hackeo que hicieron directamente a la red interna de envidia de los hackers robaron más de un terabyte de datos acerca incluyendo chips de science para de la compañía y vamos a ver la principal causa de todo eso y en tres temas fundamentales era acerca de la de la adquisición de mandiam por parte de google cloud por cinco mil cuatrocientos millones de dólares y que representa para sobre no sólo no solamente para google sino también para la industria como tal entonces vamos a concentrar en esos tres temas fundamentales y hemos empezado primeramente como le dejamos voy a compartir mi pantalla aquí m directamente ponérmelo aquí exactamente para que se pueda ver un poquito mejor vamos directamente aquí está la noticia directamente de amazon cuando este es el sitio oficial de www.amazon.com dice mgm y mgm directamente se une a prime video de amazon estudios sorry y exactamente se la noticia se le doy si no recuerdo el trato como tal era de comprar mgm todos los presupuestos todos los derechos de ocho mil por ocho mil quinientos dólares ocho mil quinientos millones de dólares que es la prevalía todo mgm en el metro de un medio y bien lo dice amazon acá mgm se une a amazon prime y amazon estudios mgm tiene un catálogo ya que más de 4 mil filmes 17 mil tv shows 180 premios a la academia 100 premios emmy incluyendo favoritas francesas en la franquicia como james bond rocky clásicos como telma y louis el silencio de los corderos los siete magníficos y rachel ball básicamente era lo que les estaba comentando en el otro vídeo que hice si no se lo voy a dejar en la descripción del vídeo esto es una descripción sumamente estratégica para para amazon prime en este caso para amazon como tal porque por la cantidad de contenido que tiene mgm y por supuesto que este todo este contenido va a estar directamente disponible en amazon prime por supuesto que quiere decir esto que gastando esta cantidad de dinero ocho mil quinientos millones de dólares más personas van van a a gustar directamente por suscribirse amazon prime con todo esto que tienen acá o sea tener toda la posibilidad de ver todas estas todos estos filmes directamente o todos estos tv shows directamente dentro de amazon prime en la combinación de tu casa con una sola suscripción por tanto esto podría esto podría ser un boom directamente para el crecimiento de los usuarios no solamente en los eeuu sino también a nivel mundial para amazon prime video en este caso esto como ya les comentaba esto esto viene directamente supuestamente por supuestamente la la federal trade commission hizo o sea desafió directamente este este por decir de alguna manera este este trato que o sea que querían parar directamente el trato pero tenían que creo que era hasta ayer o hasta esta semana para decir su su veredicto o sea ya ya el el como tal el el tiempo ya pasó directamente directamente de todo esto por tanto ya amazon puede directamente cerrar este trato ok entonces esto yo creo que esto podría ser muy beneficioso para amazon sobre todo pero como les estaba comentando con esta cantidad de contenido que tiene directamente en bien dentro de amazon prime por supuesto eso puede llegar a una oleada de usuarios directamente para los servicios de la compañía que ya tiene más de 200 millones de usuarios si me lo recuerdo este Amazon Prime ¿está bien? a nivel mundial entonces eso es lo primero que les traía para hoy lo segundo básicamente es o sea no sé si lo saben de alguna manera se los comunico acá o sea un grupo llamado Lapsus un grupo de hackers llamado Lapsus se cobró directamente en la red interna de NVIDIA y robaron más de un terabyte de datos directamente de gráficos de o sea directamente de NVIDIA incluyendo diseños de chips directamente de la compañía o sea próximos próximas tarjetas de crédito próximas tarjetas de video directamente y o sea ellos aclaman directamente que robaron código fuente directamente de la compañía además de los la combinación de email y password con la soña de 71.335 71.335 empleados como tal ya y y si supuestamente si hay un análisis directamente de ese software de 30.000 de estas se pueden ver acá directamente las las contraseñas más comunes directamente de 30.000 empleados o sea la primera es NVIDIA la segunda es NVIDIA 3D Melanox la cuarta es Ready to Work o sea Ready to W R K Welcome en la quinta la sexta es Password así mismo My NVIDIA 3D NBDA que es el símbolo global de la NVIDIA QWERTY y September o sea fíjense o sea a veces a veces yo yo leo estas cosas y me da y me da y me da esta pena directamente con los con el equipo de de gestión de NVIDIA o sea una empresa tan importante de tecnología no puede ser que sus propios empleados tengan estas eh contraseñas tan fácil de de como de de adivinar o sea si tú trabajas para NVIDIA no es posible que tú puedas poner una contraseña que se llame NVIDIA NVIDIA 3D o NBDA no puede ser posible por eso yo siempre recomiendo que sobre todo a la parte de a las empresas como tal una que usa un generador automático de password mi recomendado es el One Password quiero que se lo dejo por acá o sea yo uso ese es mi personal yo pago por ese servicio o sea este video no es nada patrocinado por One Password yo pago ese servicio directamente que si mal no recuerdo creo que cuesta 5 dólares por mes pero yo me olvido directamente de todo eso o sea yo no pienso directamente las conseñas uso directamente el generador de password de de One Password y listo y me olvido de eso ¿ya? la única conseña que yo tengo que tener bien resguardada es por supuesto el Master Password directamente para usar One Password nada más y One Password exactamente tiene un servicio que es One Password for Business ¿ya? que siempre lo recomiendo para las empresas ¿por qué? porque por estas mismas cosas o sea para evitar todo esto y que tenga una pérdida billonaria porque esto puede llegar a generar billones de dólares en pérdidas para envidia que usen un generador directamente profesional para todo esto y segundo algo más interesante todavía es usar una clave de una clave de seguridad les voy a poner un ejemplo acá por ejemplo una que me encanta a mí que se llama Ubico que por supuesto también la recomiendo muchísimo déjenme buscarla aquí en Amazon Ubico exacto Ubico Key vamos a ir buscando aquí ahí lo pueden ver este básicamente es una clave de seguridad de hardware ya ustedes por ejemplo las mismas empresas hoy que pueden usar por ejemplo si usan Microsoft si usan Apple directamente si usan el director activo de Microsoft pueden usar pueden combinar directamente sus credenciales de empleados con una clave de este tipo ya y por supuesto para entrar directamente a su cuenta quieren usar esta clave de hecho creo que Google también tiene una que se llama Google Titan si no recuerdo para todo esto se llama Google Titan si no recuerdo déjenme ver no esta es la de Ubico todavía aquí está ya está Titan Security Key lo pueden ver directamente aquí a la tienda de Google como tal desgraciadamente no está disponible para mi región estoy aquí en Perú déjenme ver si puede directamente aquí déjenme buscarla por acá arriba déjenme buscarla aquí Titan ahí está o sea si están directamente en los Estados Unidos pueden usar pueden directamente comprar estas claves de seguridad que para mí es una de las todavía no entiendo por qué empresas no usan directamente estas claves de seguridad para sus empleados sobre todo este tipo de empresas grandes que los datos son tan importantes por ejemplo en el caso de Google todos los de Google usan todo esto por eso siempre Google es una de mis empresas cuando estamos hablando de seguridad siempre es una de mis empresas preferidas porque siempre están pensando o sea los datos lo dicen la clave de hecho aquí lo está demostrando lo estamos demostrando con el tema de envidia el eslabón más débil directamente de seguridad siempre es de una empresa siempre es el empleado ok si cada empleado directamente puede usar esto directamente como una clave de seguridad ustedes se olviden de eso ok entonces yo siempre les recomiendo una son de Ubico otra es de de Google como tal se llama Google Security Key ok muy fácil de usar se puede usar con Facebook se puede usar con Twitter se puede usar con LinkedIn se puede usar directamente con el login de Microsoft así que ahí lo tienen ok y precisamente hablando del tema de seguridad vamos a estar hablando de la última noticia que es exactamente de de la adquisición de Mandian por parte de Google Cloud ok Mandian si no lo conocen Mandian es una es una empresa muy muy conocida en el sector de la de la civil seguridad que de hecho es la es la compañía que ha detectado uno de los mayores eh ciberataques de de nuestro tiempo sobre todo en el 2021 aquí lo pueden ver que es el que se llama el APT1 eh Compute Spionage Campaign y el Solar Queen Attack si no conocen el Solar Queen Attack se lo voy a dejar todo acá para que también pueden usar todo eso este Solar Queen Attack fue es un ataque bastante complicado porque de hecho este software Solar Queen eh lo usaban muchas muchas eh eh por decirlo de alguna manera muchas eh eh law enforcement eh enforcement eh de los Estados Unidos por ejemplo el FBI usaba este software eh la NSA la NASA eh muchos muchos departamentos de la policía también usaban el departamento de defensa también usaba este software y básicamente lo que hay un grupo que básicamente eh lo que hizo fue meter código maligno en el software como tal de en este en este en este software y lo que hacía entonces era instalar un malware en todas estas máquinas inclusive de estas computadoras tan seguras directamente o sea supuestamente y lo que hacían directamente era recolectar datos o hacer un command center o sea básicamente se puede usar esta computadora para atacar a otras computadoras por ejemplo yo puedo crear un grupo de computadoras zombies de alguna manera y lanzar un ataque de generación de servicio a un servicio a un sitio determinado ok porque por eso es tan complicado este ataque y Mandian fue uno de los de la o sea fue la empresa directamente que descubrió este ataque como tal con SolarCoin y y ya entonces nos levantamos con la noticia que Google directamente adquiere la compañía por 5.400 millones de dólares ok esto esto es esto es una como bien dice acá este este artículo esto es un movimiento doble uno quieren o sea mejorar sus ofertas directamente enfocadas en la seguridad que y segundo es una especie de máquina ¿por qué? por lo mismo que se dedica a Mandian o sea Mandian es una empresa que es muy muy reconocida con un grupo de seguridad muy muy fuerte y o sea está ya directamente dentro del equipo de Google esto por supuesto habla directamente que Google está apostando directamente por esta por este mercado que por supuesto como bien dice acá déjame entrar primero en este sitio si no si no si no de abajo dice los los ataques de seguridad directamente se han incrementado en 600% aquí vemos la estadística directamente de de cómo lo podemos ver déjenme 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 por si acaso el cual es la que estoy compartiendo acá déjenme por si acaso volver a compartir exactamente esta es la página que quiero que vean esta es una página que se llama PURPURSEC que básicamente hace directamente o sea estudia directamente este mercado de la ciberseguridad como dicen acá si el cybercrime o sea se ha incrementado un 600% entonces esta directamente esta esta compra directamente de la compañía esto demuestra que están apostando sumamente fuerte directamente por por este mercado que que puede ser incluso muy lucrativo porque al final puede ser muy lucrativo porque muchas empresas necesitan todo esto y lo otro lo otro que quería ver directamente acá era esto precisamente que es el mercado como tal de la de la nube que hoy por supuesto está liderado por Amazon como lo pueden ver acá que Amazon el cuarto trimestre de 2021 controlada Amazon controlada el 33% de este mercado de un mercado que es 180 mil millones de dólares en el mundo entero y luego viene Azure y luego viene el web cloud con un 10% ok entonces esta esta adquisición es básicamente muy muy estratégica para para Google en este caso por todo esto porque quiere directamente enfocarse más en este mercado de civil seguridad y segundo por supuesto como método de marketing también ya saben o sea al comprar una empresa tan fuerte pero un equipo que es tan fuerte en este tema de civil seguridad dentro del equipo de Google esto también habla muy bien de la compañía y del futuro como tal de la compañía como tal entonces esto básicamente es lo que les traía hoy para hoy directamente acerca de de estas tres noticias sumamente interesantes así que cualquier comentario cualquier sugerencia siempre se los dejo que siempre déjenmelo saber para ver qué creen de todo esto ok así que nos vemos en el próximo si me estás escuchando desde el podcast nos vemos en el próximo episodio si me estás viendo acá en YouTube nos vemos en el próximo video hasta luego